Saludos República Dominicana, bienvenidos en todos a esta nueva entrega de Market Deportes. Todos los jueves salimos a partir de las 7 de la noche por Market TV y con repeticiones diarias tres veces al día por el mismo canal y obviamente lo más importante es que también a partir de los viernes Market Deportes lo pueden encontrar en su contenido completo a través de Deportivap, la primera aplicación multimedia de la República Dominicana, totalmente gratis para celulares Android y para celulares iPhones, así que ya lo saben todo el mundo, a instalar totalmente gratis la aplicación. Iniciamos el contenido de esta semana y vamos a cambiar el formato, vamos a iniciar con la entrevista central, nuestra conversación de esta semana es una persona que una carrera bastante larga en grandes ligas, se está iniciando ahora como dirigente, una persona que no necesita presentación. Vamos a conversar con Miguel Tejada. Nuestra entrevista central de esta semana es con un jugador que no necesita presentación, el pelotero de la patria, Miguel Tejada. Miguel Tejada, bienvenido a Market Deportes. Gracias, gracias, gracias a ti por teniendo este programa, para mí es un orgullo siempre compartir con ustedes, hacerles saber a la gente cómo nos sentimos, cómo estamos, gracias a ustedes por eso. Precisamente eso es lo que quiero, que la gente de Market Deportes conozca un poquito más de lo que es Miguel Tejada y vamos a hablar un poquito de tu carrera. 27 de agosto del 1997, eso es una fecha muy especial, esa es la fecha en que tú pisaste un terreno de Grandes Ligas por primera vez, ¿qué pasó ese día? Cuéntame. Un día de mucha emoción, un día de mucho aplauso, en verdad este es un día que nunca se me ha olvidado, mi primer día en Grandes Ligas y desde ese día pues marcó mi carrera lo que es Miguel Tejada. 2002, tuviste una temporada sólida, una temporada donde conectaste más de 30 cuadrangulares, remolcaste más de 30 carreras, ganaste jugador más valioso. Sin embargo, esta temporada pasó algo que no hemos visto desde ese entonces, 20 juegos consecutivos ganados por los atléticos de Oakland. Háblame de la temporada y de esa racha que parece imposible. Claro que sí, tú sabes que esas son cosas que suceden, no voy a decir cada cuántos años porque es algo impredecible. En verdad este fue un año de mucho gozo, fue un año de un grupo de muchachos que estábamos contentos de estar en Grandes Ligas y yo creo que cada uno de nosotros pues estaba disfrutando cada momento, cada juego. Es lo mismo que te tratan de inyectarle a los muchachos que tengo aquí ahora, de que el juego se juega cada día, cada día y cada vez que tú lo juegas así pensando en cada día pues consigo buen fruto y eso fue lo que pasó en ese año. Me imagino que tú decidiste los juegos 18 y 19 ganados en forma consecutiva. Me imagino que ese tiene que haber sido uno de los mejores momentos de toda tu carrera. Claro que sí, fueron unos momentos grandes para mí, no puedo olvidarlo. Como tú sabes, decidir un juego 18 y 19 pues para llegar al 20 pues imagínate, es algo de mucha emoción y para mí me siento orgulloso, me siento orgulloso de esos años y gracias a Dios esos años fue lo que me dieron el ánimo para seguir trabajando fuerte. Jugaste 1.152 partidos en forma consecutiva, si no es por un pelotazo que te envía a la lista de lesionados, quizás estuvieras jugando todavía, pero ¿pensaste en algún momento en el récord de Víctor? No, 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 yo sabía que no iba a llegar, sabía que no iba a llegar porque eran demasiados juegos y en verdad iba a llegar el momento en que tenía que coger el día libre. No es fácil, no es fácil ser tanto, pero me siento orgulloso y a la misma vez dándole gracias a Dios por todos esos momentos, por todo el tiempo que me dio a jugar en el terreno de Juego. ¿Cómo tú hacías? Jugabas 162 partidos en grandes ligas y luego jugabas aquí. Inclusive jugaste el año en que ganaste el jugador más valioso. ¿Cómo Miguel Tejada podía y los otros jugadores no podíamos? No sé, no sé, pero en verdad lo único que yo hacía es porque yo quería disfrutar el máximo, lo que siempre le pedí a Dios. Yo desde chiquitico le pedí a Dios que me diera la oportunidad de ser pelotero y Dios me dio la oportunidad de ser pelotero y por eso disfruté el máximo, me disfruté cada momento de mi juventud. Sabía que en ese tiempo podía hacer lo que quisiera con mi cuerpo, poder jugar todo lo que podía y que mi cuerpo iba a aguantar, por eso lo hice. En estos momentos que ya estoy prácticamente en mi retiro como jugador, pues yo me siento orgulloso de poder haber sido todo eso, me siento a veces en una silla y digo, wow, yo pude hacer todo eso. Y en verdad estoy contentísimo y creo que disfruté todo lo que Dios me dio para hacerlo. No todo fue logros, no todo fue premios, hubo momentos oscuros, hubo una suspensión, momentos difíciles en esa carrera. ¿Cómo quiere Miguel Tejada que sea recordado? Para aquellas personas que quisieran inclusive quizás poner un aterisco en la carrera de Tejada. Bueno, tú sabes que es muy difícil en la vida ser perfecto. Yo, como te dije, he cometido mis errores como ser humano. A veces cometemos errores, nos arrepentimos después de haberlo cometido, pero tú sabes que nosotros somos los únicos que cometemos errores y yo en verdad siempre traté de que cada cosa que hiciera fueran cosas de ejemplo para la juventud. Lamentablemente me pasó, las cosas me pasó, pero nunca bajé mi cabeza y siempre pensé que siempre he sido un ejemplo para esos muchachos que vienen subiendo. Yo espero que las cosas buenas que hice las cojan por ejemplo, que puedan hacer cosas buenas con eso. Y en verdad yo espero que la gente me recuerde como cada persona desea recordarme. Yo me siento orgulloso de la carrera que tuve y espero en Dios que todo lo que disfrutó eso de mí se sienta también igual. Yo lo que creo es que cuando se hace una balanza de las cosas buenas, las cosas malas de Tejada, las cosas buenas sobrepasan por mucho lo que tú hiciste durante tu carrera. ¿Te ves en un futuro como equipo, como capatazo de un equipo de Grandes Ligas? ¿Esa es tu meta? Bueno, para mí fue un orgullo. También fue algo que me gustaría hacer, algo que voy a trabajar para hacerlo si me toca la oportunidad. Como mismo cuando fui pelotero, traté de ser lo más ejemplar que fuera. Ahora creo que como coach, como manager, trataré de hacer lo mismo. Y creo que si me da la oportunidad en algún tiempo de ser manager de Grandes Ligas, pues voy a trabajar duro para mantenerme como lo hice como pelotero. Por último, un mensaje a la fanaticada de las Águilas que tiene que estar esperando un repunte del equipo. Como siempre, mi gente de las Águilas, les deseo mucha felicidad, mucha armonía en este nuevo año. De que sientan que tienen un tremendo equipo, que tienen una buena tropa ahí, de que no estamos perdidos, que nos apoyen porque yo creo que el final va a ser de más gozo que lo que ha pasado. Miguel, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a usted. Muy interesante la conversación con la guagua Miguel Tejada. Ahora pasamos a nuestro segmento Esta Semana en la Historia. Echamos el reloj atrás a ver lo que ha sucedido lo más importante durante toda esta semana en el mundo de los deportes a través del tiempo. Esta semana en la historia, un 5 de diciembre, pero del 1978. Luego de 18 años con Cincinnati, el agente libre Pete Rose firma un contrato de 4 temporadas y 3.2 millones de dólares, convirtiéndose temporalmente no solo en el mejor pelotero pagado en la historia, sino en el atleta de equipo profesional de cualquier deporte que más dinero gana. Rose se retiró del béisbol como líder de Heats con 4.256, pero suspendido de por vida del béisbol debido a las apuestas a este deporte. Un 5 de diciembre, pero en el 1990, en un mega cambio, los azulejos de Toronto enviaron al primera base Fred McGriff y al campo corto dominicano Tony Cabeza Fernández a los padres de San Diego a cambio del segunda base boricua Roberto Lomar y el jardinero Joe Carter. Tres temporadas después, Carter se convirtió en el héroe de los azulejos decidiendo la serie mundial a favor de Toronto con cuadrangular que le dio el título en el séptimo juego. Un 7 de diciembre, pero en el 1939, Luke Gehrig, de apenas 36 años, es selecto al Salón de la Fama. Gehrig, cuya enfermedad le obligó a poner fin a una cadera de 2.130 partidos jugados de manera consecutiva, conectó 493 cuadrangulares y batió 340 en su carrera. El legendario número 4 se convirtió en el primer jugador en que se le obviara la regla para ser elegido antes de la fecha elegible y ser inducido en el Salón de la Fama de Cooperstown. Un 7 de diciembre, pero en el 1973, los gigantes de San Francisco continuaron el desmantelamiento del equipo saliendo de sus estelares y Juan Marichal fue vendido a los Medias Rojas de Boston. Tuvo una temporada medianamente buena en el 1974, con récord de 5 y 1 en 11 aperturas, pero fue puesto en libertad después de la temporada. Luego de ver todo lo que pasó esta semana en la historia, hacemos lo contrario, vamos hacia adelante. Un evento que viene a República Dominicana, que va a convertir al país en la capital del golf de Latinoamérica. Sin dudas, República Dominicana es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, pero no todo es sol y playa. El golf es el engranaje fundamental para que la ecuación funcione. Nos sorprende entonces repasar los nombres de los diseñadores de algunos de los 26 campos de golf que forman parte del país desde hace ya varios años que convierte a República Dominicana en el destino número uno del golf y turismo en la región. Diseñadores como Pete Dye, Jack Nicklaus, Robert Trent Jones Sr., Gary Player, Tom Facio, Nick Faldo, Nick Price y Greg Norman son algunas de las figuras reconocidas que desarrollan los distintos campos de golf de República Dominicana. Pero en enero del 2016, el país será la capital del golf latinoamericano de la mano de los tres principales órganos de esta disciplina del mundo con el Latin American Amateur Championship. República Dominicana será el anfitrión de este torneo del 14 al 17 de enero del 2016 y la cancha elegida fue una de las más preciadas del país. Tito of the Dog, dientes de perro, el majestuoso campo de golf diseñado por Pete Dye, ubicado en Casa de Campo. Gracias a todos por habernos acompañado durante estos minutos aquí en Market Deportes. Todo el contenido de este programa lo van a poder tener a partir de los viernes en Deportivax, la primera aplicación de la República Dominicana. Recuerden, cualquier pregunta o comentario pueden hacérnosla a través de nuestras redes sociales, la tienen en pantalla. Por ahí cualquier pregunta, sugerencia, cualquier cosa que quieran ver aquí en Market Deportes, lo pueden hacer a través de esa vía. Será entonces hasta la semana que viene. Buenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!